¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bueno! Yo otra vez súper contenta de estar acá en este día Que, bueno, dicen que hoy es el día de los amantes ¿Sí? ¡Ahí hay uno! ¡Por Dios! ¡Mira esta mujer desordenada! A ver, por acá Dicen que es el día de los amantes porque mañana sería el día de los enamorados A ver, ¿cuántos amantes hay aquí esta noche? ¡Levanten la mano! Igual lo voy a descubrir, ¿eh? Bueno, contento porque don Patricio Marcán de verdad Ha querido que este verano sea súper entretenido Ya pasamos por el escenario, por supuesto, con grandes artistas de la semana lotina Y hoy no es para menos, ¿sabes? Realmente tenemos a unos artistas de lujo Para mí es un tremendo honor porque son las artistas de tanta trayectoria, de tantos éxitos Y me refiero a los iracundos que van a estar dentro de un ratito con nosotros Y a esta hora ya nos están escuchando, ahí están en los camarinos Y de verdad es un tremendo privilegio el poder presentarlo hoy en este escenario Pero vamos a comenzar con alegría A ver, ¿cómo está el ánimo por acá? ¡Sí! A ver, no me animamos nada Parece que nos estamos muy enamorados, ¿eh? Ya, ¿y por acá cómo está el ánimo? ¡Bien! ¿Quién anda buscando un enamorado? ¡Enamorada! ¿Usted también puede? ¿Cómo es el señor el alamante? ¡Ay, señor, quién entiendo! Bien, vamos a comenzar entonces con este día del amor Dando los agradecimientos a quienes hacen posible también estos días especiales Como es la Caja de los Andes Y también Lota Protein Que son recursos privados que también aportan Para que se puedan efectuar este tipo de actividades Por supuesto para toda la comuna de Lota y todos sus visitantes Para ellos también les pido un tremendo aplauso Que se escuche fuerte Porque ellos también nos entregan estos recursos con muchísimo cariño para la comuna de Lota ¡Comenzamos! ¿Les gustan los bajes? ¡Sí! Bien, él es un cantante local Don Pedro Don Pedrito lo voy a invitar aquí a este escenario Porque es un funcionario municipal Y la verdad es que dice que canta maravilloso Lo recibimos entonces con un muy fuerte aplauso a Don Pedro ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Si necesito verte por las mañanas, salvo en mi cama, mis errores ya pagué al perderte y te he visto con otro, mi amor, se ha roto mi corazón porque te he visto con otro. Alguien que te regala la miserosa, que te hace vivir mucho más que yo, alguien de quien no estás enamorada, que te hace el amor como quisiera yo. No olvide de nuestro amor y me arrepiento, olvide lo que engañe, que te hacía sonreír. O volver el tiempo atrás y arreglarlo, muero de pena, muero de pena, porque te he visto con otro. Alguien que te regala la miserosa, que te hace vivir mucho más que yo, alguien de quien no estás enamorada. O volver el tiempo atrás y arreglarlo, que te hace vivir mucho más que yo, alguien de quien no estás enamorada. Gracias. Que te hace vivir mucho más que yo, alguien de quien no estás enamorada. Gracias. 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 A pista 3. Míndeme una vez o una vez y dime que al despertar aún estarás. Créeme que es muy difícil de aceptar y no quiero seguir a la sombra de otro. Créeme que es muy difícil de aceptar y no quiero seguir a la sombra de otro. Créeme que es muy difícil de aceptar y no quiero seguir a la sombra de otro. Créeme que es muy difícil de aceptar y no quiero seguir a la sombra de otro. En tus años, él quizás lo logre entender, dime que no tendré que verte otra vez a escondida, y que no te irá al amanecer. Ármate de valor, dime de una vez que no a mí me quieres, que ahora eres tú la mujer que me hace feliz, que no me guarde el rencor, no, no, que el amor es así, el amor es así. Oh, no, no, que no me guarde el rencor, que el amor es así, el amor es así. Oh, no, que no me guarde el rencor, que el amor es así. Muchas gracias. Don Pedro Alarcón, venga para acá, pues viene el representante de Galera Sur. ¿Cómo está? Bien, bien. Encantado de cantar en este día de lo enamorado para toda la gente. ¿Y usted está enamorado, no? Sí, pero el día es el día de los amantes, mi día es el día de lo enamorado. ¡Ah, miren! ¡No! ¿Lo van a ver en la televisión o después le van a pegar en la casa? Pero mi mujer es mi amiga, mi amante, mi esposa, es todo. ¿Quieren otra canción? ¡Sí! Perfecto, dejamos entonces con esa canción. ¿Bailable o qué nos trae ahora? ¿Quieren algo más modido que el de Américo? ¡Ya! ¡La pista circo! ¡No! ¡Hey! ¡Levanten las manos, a ver! ¡Arriba esos manitos! ¡No! 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 a quién no le pasó que lo dejaron de creer por otro amor, por otra piel y quién abrió a llumura a quién no le ha pasado a quién no le ha pasado que lo volvió que levante la mano que no sufrió por amor que levante la mano que no lloró a Dios que levante la mano que no sufrió por amor ¡Sí! ¡Yo soy Pedro! Y sabe aquel que nunca amó lo triste de una decepción sufrir por un amor enamorado más que nunca pero la piel equivocada y quién no aprendió a llorar a quién no le ha pasado que levante la mano que no lloró a Dios que levante la mano que no sufrió por amor que no sufrió por amor que levante la mano que no lloró a Dios que levante la mano que no sufrió por amor ¡Sí! ¡A morir! ¡Porque yo soy Pedro! ¡Ah! Que levante la mano que no lloró a Dios que levante la mano que no sufrió por amor que levante la mano que no lloró a Dios que levante la mano que no sufrió por amor ¡A morir! ¡A morir! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Máscara! ¡A morir! ¡A morir! ¡Ahí estaba Pedro! ¡Más fuerte el aplauso para la artista local! ¡Se la jugó el hombre! ¿Es cierto? Bueno, no traía otra cosa preparada pero tenemos también que seguir avanzando con el programa y hay una búsqueda del tesoro ¿Quién se quiere ganar un millón de pesos? Un millón de pesos ahora que viene el periodo del colegio y está pero fenomenal se va a buscar entre playa blanca y con cura va a estar el tesoro ¿me quieren? ustedes van a ir encontrando pistas en el camino ¿verdad? van a ir encontrando pistas y de esa manera ustedes pueden llegar al tesoro nadie sabe dónde está ese tesoro solamente el alcalde solamente el alcalde y ustedes se pueden inscribir con la familia con los amigos todavía hay tiempo para que se inscriban porque el 23 y 24 es la búsqueda del tesoro de Juan Farina así que están todos invitados a participar a ver ¿quiénes están peleados aquí hoy día o separados? porque cuando llega este día del amor también hay muchas personas que están solitas a ver levanten la mano los que estén solitos por ahí hay una solita a mí es que estos hombres de porquería se portan tan mal chiquillas ¿verdad o no? y lo peor es que no saben mentir claro salen pillados en tres tiempos oh que terrible no pero esta noche a lo mejor encuentran su alma gemela por ahí bien vamos a saludar a los medios de comunicación a TV Lota por ahí diga la señora Gina que estaba mi amiga por supuesto que están dando a conocer todas las actividades pero se queda muchas otras que ya les voy a detallar nos vamos a quedar de inmediato con otro cantante de nuestra zona que canta como los dioses canta maravilloso a mí realmente me encanta este muchacho mi bocina es Samuel Landau итr me 있 miations no es no todo yo en mi in A ver, ¿qué pasó? ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Estamos listos? Ahí sí. Te quiero cuando estás distante y no te pierdas. Te quiero cuando paso el día pensando en ti. Te quiero cada amanecer. Te quiero hasta el oficé. Te quiero más. Mi vida la llenaste toda con tu presencia. Te quiero porque me enseñaste lo que es amar. Te quiero con la calidez que te ama por primera vez. Te quiero. Te quiero y mírame, solo mírame, más que a nadie en este mundo yo te quiero. Pésame una y otra vez, porque ya no te quedará así. Te quiero y mírame, solo mírame, solo mírame, más que a nadie en este mundo yo te quiero. Y para todos los enamorados de esta canción de Natalino, a ver si pueden cantar conmigo. Te quiero y mírame, solo mírame, más que a nadie en este mundo yo te quiero. Te quiero y mírame, solo mírame, más que a nadie en este mundo yo te quiero. Te quiero y mírame, solo mírame, más que a nadie en este mundo yo te quiero. Es el bien de ti Una flecha me clavaste con amor Un embrujo fue Y cayendo entre tus redes de perfección Ahora tú eres mi vida Es el bien de ti Una flecha me clavaste con amor Un embrujo fue Y cayendo entre tus redes de perfección Ahora tú eres mi vida Y cayendo entre tus redes de perfección De la voz por favor Así que vamos a cantar el próximo tema ¿Cómo estamos? ¿Bien? Y este tema Este tema es una canción que yo sé que muchos de ustedes se han enamorado En este verano Así que para esas personas Esta canción para ustedes A ver si dejaron alguno enamorado por ahí ¿Sí? ¿Sí? Un poquito más retorno a mi voz ¿Sí? Ahí sí Perfecto Quizás no puedo alejarte Salud ¿Cómo dice? Mi loco amor del verano Sigue aquí Mi loco amor del verano No, no, no puedo olvidar de mis besos Las promesas Tú a ti ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mi loco amor del verano Mi loco amor del verano No, no puedo olvidarte Yo sé que el año próximo estará Junto a mí Tal vez no fue suficiente Pero solo un mes Para hacerte recordar mi hora Como yo me lo imagino Y si me hubieras dado algún papel Con tu nueva dirección Seguro Encambiaría muchas cosas Y no puedo volver de algo Sigue aquí Mi loco amor del verano No, no puedo olvidarte Mis besos Las promesas Tú a mí ¿Cómo dice? Mi loco amor del verano Sigue aquí No, no puedo olvidarte Yo sé que el año próximo Tengo que estará Junto a mí Junto a mí No sé que si yo Te quiero así De suerte estarás Reciando a mí Como yo me lo imagino Y te esperaré De ese muelle Junto al mar Y no sé que si me estás Deseando Besarte como el primer ¡¿Cómo dice el onda?! Mi loco amor del verano No, no puedo olvidarte Mis besos Las promesas Tú a mí Mi loco amor del verano Sigue aquí Mi loco amor del verano No, no puedo olvidarte Yo sé que el año próximo Estará Muy junto a mí Bueno y para finalizar Quisiera cantar este tema Que me gusta muchísimo Y quisiera dedicárselo A todas las parejas Que están aquí Celebrando el Día de los Enamorados Así que esta canción Con mucho cariño Para ustedes Y dice así ¿Cuándo qué? Gracias Gracias Para todos los Enamorados Aquí estoy yo para hacer Reír una vez más Esa, abracen a su pareja A ver Es para ti Puede tu vida cambiar Déjame entrar Aquí estoy yo con un pez Y le pido al sol Que una estrella azul Viaje hasta ti Viaje hasta ti Y se enamora en tu luz ¿Cómo dice? Aquí estoy yo con un pez Aquí estoy yo con un pez Mi corazón Llenando tu falta Y le pido al sol Y se enamora en tu amor Y se enamoré a tu amor Y se enamoré a tu amor Y se enamoré a tu amor No temas yo te cuidaré Soy más sentable Quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertar con apenas solo un ruido Cuanto menos te lo esperas Cuanto menos te imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y dice Y te miro Y te lo digo a los ríos Y te ríes si me tomas Por un poco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo En mis sueños has vivido Y sospechas cuando te nombré ¿Cómo dice el nota? Yo No, no Yo quiero un poco contigo Uno que va Aligname en esperar Esperar, esperar, esperar Un suspiro Una ¿Cómo dice? No me constro, no me rindo No me doy por vencer Este silencio Cienco de demasiadas palabras No me deten No me deten El destino No me canso, no me rindo No me doy por vencer Oh, 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 oh Para ustedes, no se cansa, no se linda, no se ve por fe, sin miedo Muchas gracias, buenas noches, feliz día de haberse enamorado Muchas gracias Fantástico, Samuel Landauro, que se escucha fuerte el aplauso para este muchacho Cantémoslo, a ver, cantémosle la canción a él para que vuelva A ver, ¿cómo decía? Yo, ¿cómo dice usted, chiquilla? Yo no me doy por vencido A ver, acá Yo quiero mucho contigo ¿Cómo dice acá? Juro que vale la pena esperar y esperar, esperar, no sufrir Samuel, la gente quiere que vuelvas acá a este escenario ¿Quién es algo más preparado? Bueno, va a volver Samuel, seguro que sí Pero antes les voy a contar que el día 16 y 17 de febrero está la Feria Gastronómica en Playa de Colcú A partir de las 11 y hasta las 18 horas, con stand de distintos lugares de nuestro país Va a estar súper entretenido para que vayan a disfrutar con toda la familia Dejamos de inmediato entonces nuevamente a Samuel Landauro Bien, muchas gracias, realmente estoy muy contento de esta recepción que ustedes me han dado Pero vamos a cambiar un poquito el tema, vamos a cambiar al otro tema Desesperada en este momento Vamos a ver esta canción para todos los enamorados Esta canción va dedicada para Ivonne, de Luis Ahí está, ¿eh? Le digo que le dedicara esta canción, ahí está grabando para su... Ok, le dice así, a ver Pero tienen que cantar conmigo, ¿eh? Quiero escuchar a todas ustedes Jamás imaginé que yo pudiera ser Con suicidas saltando sin ver Hacia tu corazón, colgado del balcón De tus ojos, de su cariño De pronto en un rincón, me dijes la ocasión Esta vez no podrás escapar Qué grande es ilusión, fue una equivocación Me atrapaste y estoy... ¡Ay, cómo está! Desesperada Loco por tu amor Prendiendo de tu mirada Tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Tómame en cuenta Pues de la cuenta Hoy decidido a robarte el corazón Ahí entre los dos miradas, qué sé yo Una luz, una clara señal Sútil provocación Sútil provocación Mediado entre tú y yo Un aire de complicidad De pronto en un rincón, me dijes la ocasión Esta vez no podrás escapar Qué grande es ilusión, fue una equivocación Me atrapaste y estoy sin dudar Desesperadamente enamorado Desesperadamente enamorado Y loco por tu amor Tómame en cuenta Tómame en cuenta Más que la cuenta Fui decidido a robarte el corazón El corazón El corazón Salva la calle Pienso en ti No como ni duermo Pienso en ti No me concentro Dentro mis tiros Estoy distraído Lo que pasa por mi Comence Desesperadamente Desesperadamente enamorado Y loco por tu amor Tómame en cuenta Tómame en cuenta Más que la cuenta Y loco por tu amor Y loco por tu amor Y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado Loco con tu amor Hoy decidido a robarte el horto al corazón Muchas gracias, feliz día de los enamorados Un beso para todos, muchas gracias Fantástico, Samuel Landaur Que se escuche fuerte, fuerte en todo loco El cariño del público para este gran artista local Que Dios quiere y esperamos que el día de mañana Lo podamos ver también en algún programa de televisión Que tiene todas las condiciones para triunfar Tiene pinta, tiene una hermosa voz ¿Verdad? Fantástico Bueno, dentro de un ratito ya se nos vienen los iracundos Todas esas canciones tan románticas, maravillosas Oye, ¿cómo está el público? A ver, el ánimo arriba, vamos, vamos, vamos Al frío, vamos bailando Ya está buscando novio también esta noche, ¿ah? A ver, vamos, vamos, vamos Ya, ahí nos están presentando los canales Vamos bailando, vamos bailando Recordarle que está el tesoro de San Farid Ya, no se olviden Las inscripciones están abiertas A ver, ¿cómo está la señora ahí abajo? A ver, el ánimo, el ánimo, vamos bailando A ver, arriba los brazos, vamos, vamos Eso, muy bien Porque es el día de los enamorados Hoy nosotros lo transformamos en el día de los amantes Dicen por ahí, ¿ah? ¿Dónde están los amantes? Que levanten la mano ¡Oh, es desordenado nomás! A ver, ¿dónde están los enamorados? Los que están emparejados Porque esta noche los iracuntos Los van a hacer soñar Ir a esos hermosos éxitos Hay parejas que yo sé que llevan 18 20 años casados 50 años de matrimonio A ver, que levanten la mano por ahí ¿Sí? ¡Qué maravilla! ¿Ven que el amor existe? Algunos dicen que no Pero el amor sí existe Y está en el reflejo De estas hermosas parejas Que están por ahí en el público Un aplauso para todas esas parejas Que llevan 50 años, por ejemplo, de matrimonio ¡Qué maravilloso! ¿Ah? El amor existe Pero hay que regar la plantita día a día No despegar la plantita, chiquilla ¿Para nada? Bien El tesoro, no se olviden ¡Un millón de pesos! ¡Un millón de pesos, chiquillos! Se pueden ganar El 23 y 24 de febrero Se va a buscar el tesoro de Juan Pariña Ustedes se tienen que inscribir Lo pueden hacer con los amigos Con los familiares Y se inscriben en la oficina de la municipalidad ¿Ok? Bien Y ahora sí Viendo lo que estábamos esperando ¡Ah! Y antes de contarle que el alcalde además se invitó A 50 parejas para el Día de los Enamorados Al restaurante Carpe Diem Lo que se merece también Un tremendo aplauso al alcalde Los Patricio Marchand Que se ha preocupado también De apoyar al adulto mayor ¿Va? Porque en el adulto mayor también hay mucho, mucho amor Perfecto Vamos entonces A presentarles de inmediato Y esto, Perita Vamos a bajar un poquitito la música Baje un poquitito la música Bien, ahora sí Nos ponemos nuevamente románticas, chiquillas Suspiren Suspiren de verdad Ay, que espere todavía Esperamos todos todavía ¿Cierto? Pero a mí acá les voy a contar un poco de los iracundos Porque la verdad Es que es un grupo que lleva muchos años ¿Ya? Yo sé que hay muchas generaciones A lo mejor las más nuevas Que conocen sus éxitos Pero no la historia de ellos Fíjense que hoy en este escenario Nosotros nos encontramos con el grupo original Con los verdaderos iracundos De la mano de Leoni Y de Franco Que fueron los productores Los que comenzaron con este grupo Bueno, Franco falleció ya hace algunos años ¿Verdad? Quedó en la memoria Sus éxitos, sus canciones Pero hace 17 años También está Yanny Piveta Yanny Piveta Que es el vocalista Que hoy va a estar compartiendo con nosotros Están en una gira Una gira a nivel nacional E internacional Muy pronto Se van a Uruguay Luego se van a Europa Así que es un tremendo privilegio Poderlos tener aquí En este escenario Compartiendo hoy con el público Del OTA Bien Y después de eso Invitarles Para que compartan En la Feria Gastronómica En Playa de Colcura A partir de las 11 Y hasta las 18 horas Con el stand De distintos lugares De nuestro país El 16 y 17 de febrero También vamos a tener Campeonato Regional De Vóleybol De Playa de Colcura A partir De las 9 horas Bueno, pongamos un poquito Mientras tanto O cantamos un poco Cantemos No tengo nada preparado yo Pero ustedes me pueden acompañar ¿Sí? ¿Puede ser? Ya, representemos Las mujeres entonces A ver Más o menos Un poquito Un tiempo Compañera ¿Ya? Ya Ya, una, dos, tres Fue más o menos así Vino blanco noche Y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera La maldita primavera ¿Qué hay eso? ¿Puede ser? Ahora la cora Añan en el coro solamente Ahora sí Si Para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera ¿Qué importa? Si Para enamorarme Basta una hora Basta la licchiera La maldita primavera Basta la licchiera Me hace daño Solo a mí Ahora sí Ya Salimos del paso ¿No? Bien Nos quedamos entonces ahora ¿Sí? Con este gran grupo Que son Los Piracundos El grupo se formó en el año 1958 Inicialmente Se autodenominaron Los Blue King Son unos románticos Que van a hacer cantar a todos los de esta noche Y ya están aquí Te presento de inmediato Los Piracundos ¡Va creciendo una lágrima en tu mejilla! ¡Va creciendo una lágrima en tu mejilla! Si no la ves el viento la seca Quiero llevarla siempre en mi recuerdo Para apagar el fuego en mi corazón Y es la ley de la vida Que no se para Y cuando le das amor Pagar con dolor A ver Chile A ver Chile Va para gel Va para hel Va para hel Voy a viajar al mundo que no conozco Quien se llama tristeza y soledad Bajas en durada de mal tu mejilla Tiro la beso abriendo la secara Bajas en durada de mal tu mejilla Tiro la beso abriendo la secara Bajas en durada de mal tu mejilla Tiro la beso abriendo la secara Bajas en durada de mal tu mejilla 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 ¿Lo que es la vida sin ti si tú no estás? No estás, no estás. ¿Lo que es la vida sin ti si tú no estás? No estás, no estás. Puede ser Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Estados Unidos, Europa, Argentina, Bolivia. Puede ser Uruguay, puede ser Ecuador, puede ser Chile. Cada vez que estamos sobre el escenario, siempre invitamos a alguien que venga a bailar una canción conmigo. ¿En serio? Es así como para romper el hielo, ¿viste? Mira, ya me subieron a alguien, pero es trampa esto. Bueno, ven aquí, ven aquí, ven aquí. No, vos, la de la cartera, la de la cartera. La de la cartera. Ay, me vienen las dos, ¿a vos te parece? ¡Que me vienen las dos! A ver, ¿qué hago con las dos? ¿Dónde vas? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vos te vas a quedar... Alcanzame esta silla, por favor. Alcanzame esta silla. Te vamos a cantar una canción. Pero ahora te vas a quedar acá al lado del maestro. La que entró es esta. Ahí está. Al lado del maestro. Vos tenés que decirle que bien que toca, maestro. Vos a durar un poquito para que se sienta bien, ¿está? ¿Cómo te llamás? Luisa. Gracias, Luisa. Gracias por venir igual. Y ahora sí, ven. ¿Cómo estás? Bien, gracias, gracias. Me tengo emocionista la cara con ustedes. ¿En serio? ¿Está conmigo ahí? ¿No será del programa de la mujer o no? No. Muy bien. ¿Hay mujeres hasta noche acá? No. ¿Están las del programa de la mujer? No. ¿Están las del programa de la mujer? No. Dicen que no. De todos modos es un placer porque sin ustedes... Ustedes son como el complemento nuestro. Nosotros sin ustedes no seríamos absolutamente nadie. En serio te digo. Gracias. Gracias por venir. ¿Y sabe cuándo me pasa? ¿Cuándo me acuerdo de ustedes? Cuando estoy de gira generalmente, que me toca de repente lavar la ropa, hacer la comida, y ahí digo que... ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Vivian, Vivian Rodríguez. ¿Vamos a bailar? Exacto. ¿En serio? Vamos a pedirle que hagan palmas. A ver. Vamos a pedirle. ¡A ver, todo el mundo nota las palmas! Esa tarde quiero hacerte un regalo, que te haga recordar lo que fue nuestro amor. Es el disco que escuchábamos juntos, lo compré para ti, para que pienses en mí. En serio es un recuerdo de amor. Por ti, por ti. Cada vez que tú lo sientas, recuerdas, piensas en mí. ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira! ¡Mira, mamá! ого! Si te haga ahora, se veécitle a ti ymlé Ente botón corto, ¡ MYłam! y Budraday 건 para ti. Para que nadie eres tú, cuando nadie eres tú, cuándo empiezo, es el disco en su recuerdo de amor, Como no enfrente nombre de amor, Cada vez que nos cuesta tu recuerda Comienza a vivir ¡Vamos, la despedimos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muchos gracias! Muchas gracias, muchas gracias Franco, una canción que ustedes, usted y su hermano compusieron hace muchos años Una canción que la grabaron en Europa, la grabaron hasta en japonés Una canción que esta noche la vamos a dedicar aquí, Franco Por supuesto, a todas esas hermosas chiquilinas ¿Qué hay esta noche aquí? Ya no soy Ya no soy Ya no soy Ni se no soy el que tú amas Pero hoy Otros labios ya te dan Felicidad Más en mí Más en mí siempre serás La eternidad Caminando por el viejo ¡Vamos, la despedimos! ¡Vamos! 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 Y quizás nunca lo sepas Ayer cuando te vi Te quise saludar Pero no me miraste Entonces comprendí Que a nuestro gran amor Muy pronto no olvidarte Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu amor Como borrar en esas páginas de la mañana Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin su querer Perdió la calma Y la esperanza ayer cuando te vi Como salir del avenido en qué camino Si no me das jamás tu mano No para andar Como aceptar frente a la vida Y deciros Si en esta vida no te dejaré de amar Esto me pasó Y quizás No me supo Y esos amores Que te dejan marcado para toda la vida Y que al final uno se siente así Fue tan solo Fantasial Como que el mundo Me rindó Cuanto más Es en ti El destino El destino Y mi voz Es por la calle Hoy me gritan En mis halles Si soy un solo El mamarrayo Que te quiere Y mi voz Mamarrayo 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 Me entregó Soledad Siempre te calla Tu cariño Y la voz Mamarrayo Mamarrayo Siempre tienes que llorar Pero algún día Tu muera El amor Ha de llegar Ha de llegar Ha de llegar Ha de llegar Bien ¿Cómo se ve de acá arriba todo? Sí, fantástico Vamos a llevar esta silla Para que te vean bien acá Vente Sentate aquí Decime ¿Se ve lindo de acá arriba? Sí, es hermoso ¿Viste la energía? De todos ellos Como cantan Qué lindo Sí Además No te dan ganas de irte, ¿verdad? Lo recuerdan mucho Ustedes también Muchas gracias Me dijiste que te llamaban Luisa Luisa ¿Sabés por qué te llamé? Eh, no sé ¿Ustedes se imaginan por qué la llamé? No Te llamé Porque hace un año Que no hablamos Para limpiar Para limpiar Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedir ¿Qué te llamar? ¿Qué le llamamos? Que dices ¿Qué le llamas? Ustedes son de aquí Y te quiero como antes Mira Dese a mí Que te quiero 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 Y a pedirme Que te quises Junto a mí Porque sonríe Y te quiero Como antes Este mundo Y a pedirme Que te quises Que te quises Junto a mí Porque sonríe Y te quiero Como antes Y te quiero Y te quiero Como antes Mucho 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 Más Mucho Más Mucho Mucho Más 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 Gracias Luisa Gracias a tú También Muchas gracias Se lo ganó Luisa Gracias Gracias, es para vos. Ya, Luisa, despedite del maestro, gracias. No, Luisa, te acompaño hasta atrás, pero ¿sabés una cosa? Ven, ven aquí, acordate. Si lloras por mí, será porque lo quieres. Si siempre es así, mira por qué me extrañas. Recuerdas, tal vez, las cosas que han pasado. Que lejos ya están, que lejos ya quedan. Y hoy lloras por mí, porque a mi edad lloras. La vida es así, y te ha quedado sola. Porque me diste estrellas, porque aprendí a valorar. Y el amor de las manos, deja de escapar. Y hoy lloras por mí, porque a mi edad lloras. Y la vida es así, y te ha quedado sola. Y hoy lloras por mí, solo tengo la culpa. Y hoy lloras por mí, porque a mi edad lloras. Y no te olvides de dejar, recuerda, quizás. Aquel verso ha jurado Que te dejaron partir Y el fin quedó guardado Y hoy lloras conmigo Porque habrá dos horas La vida es el fin Y la vida es la sola Porque me diste a la Que aprendí a volar Y el amor de las manos Dejarse escapar Y hoy lloras conmigo Porque habrá dos horas La vida es el fin Y la vida es el fin Y hoy lloras conmigo Y hoy lloras conmigo Y hoy lloras conmigo Y hoy lloras conmigo Porque habrá dos horas Y hoy lloras conmigo Y hoy lloras conmigo Y hoy lloras conmigo A veces A veces en el amor Pasan cosas Vamos a cantar esta canción Que seguramente muchos de ustedes Se han enamorado a lo largo de su vida Muchos habrán nacido con estas canciones Y el privilegio de los abuelos De los padres Al estar aquí con su familia Y decirle ¿Ves? Con esta canción Bonaciste Canciones transparentes Sin mensajes oscuros Es así Canciones que dice Franco ¿Cómo dice? Entonces les decía que Es importante Es importante para nosotros Después de 50 años Especialmente para Franco Que fue el fundador de los Siracundos Que de ahorco autor Con su hermano De muchas canciones Yo siempre digo Con la autoridad que tengo Para ocupar este lugar Desde hace 17 años Tengo todo el derecho De decir Que el único Y el verdadero cantante De los Siracundos Fui y será el señor Eduardo Franco El creador De todas estas maravillas Junto con su hermano ¿Eh? Y la verdad que Se hace un poco más fácil el camino Porque Ustedes Y toda América Y Europa Nos hace partícipe De su familia Nosotros creemos Que somos parte De la familia de ustedes Así que es un privilegio Llegar a Chile Donde una canción Que nos identifica En toda América En las tres Américas y Europa Especialmente Nace acá en Chile Pero después Nos vamos a contar de eso Ahora vamos a hablar De esta canción De estas Tres canciones Que vamos a unir En pedacitos Que fueron Dicos de oro y platino Dice así Mira Para los enamorados Antes De 14 Dicos de oro y platino Dicos de oro y platino Los enamorados Dicos de oro y platino Dico por ti Salva los días, por favor Me parecen noches sin tu amor Regresa mi amada, que ha izado la nada En mi corazón Yo no sé por qué te quiero Yo no sé que yo te espero Desde que no estás aquí Yo miraba con tus ojos Yo no miraba con tu boca Que la hora te pedí Cada noche brilla sin tu amor De lejos la felicidad Que vivir tan solo por vivir Que tenerme en la soledad Cada noche brilla sin tu amor Que pedirte a mi corazón Es un mundo sin ilusión Cada noche brilla sin tu amor Ahora que ha pasado el tiempo Y volvís a pensar en un mundo Ahora que voy a estar sufriendo Con mi triste sol ser Ahora yo te pido Que del sol viva Pronto a todo juego Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar El amor Será Será Yo de un recuerdo Con un poquito de miel Será Será Yo de un recuerdo Que irá Y bajo mi piel, porque no vale la pena, que tengamos que llorar, que mejor que te miremos, a que tengamos que llorar. Y bajo mi piel, porque no vale la pena, que tengamos que llorar, que mejor que te miremos, a que tengamos que llorar. ¡Gracias! ¡De esta manera! ¡Gracias! 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 ¡Grandos piracontos! Senza no tendría más Mil besos son adivinos Después le dije adiós Por romperme aquí Y ya me dijo así Abrázame y verás El mundo es de los dos Salvaros a correr Y serios en hacer Que no es lo que Vuelvo El mundo es lo que Tiene que ser Si no sabré, no querré, ni lloraré, solo a ti, el alma, más de un cielo, me he vuelto. Mil vio mi desgracia en su voz, y un reto de adiós, y el amor que se quedó, perdido frente al mar, matirme, rocian. Silencio, si no sabré, no encuéntrate al volver, si no sabré, no encuéntrate al volver, mi voz me grinda, no no me vaya. Silencio, si no sabré, no querré, no encuéntrate al volver, no encuéntrate al volver, si no sabré, no querré, si no sabré, no encuéntrate al volver, no encuéntrate al volver, si no sabré, no encuéntrate al volver, y no sabré, no encuéntrate al volver. Nos vamos Lota Ahora sí nos van La tumba por el cielo ¡Chao Chile! ¡Chao Lota! ¡Hasta la próxima! ¡Otra! 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 De mi puerto ¡Más! ¡Otra! 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 ¡Otra Y escuchar a los que te demuestren que no están aburridos. ¡A ver cómo dicen! ¡No! 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 Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente que las esperanzas jóvenes no son suyos. Muchos pueden luchar y tan cansar y no creer más en nada. Desde el vuelo del mundo, el mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está dando hasta poderse ayudar y la gloria caerá. Luego vendrá el cielo y la gloria caerá. Luego vendrá el cielo y la gloria caerá. Luego vendrá el cielo y la gloria caerá. Y la historia caerá, y luego en el barrio sereno, y la historia caerá, y luego en el barrio sereno. Y la historia caerá, y luego en el barrio sereno, sereno, sereno. ¡Nos vamos, Lota! ¿Están aburridos? A ver, Franco. Queremos agradecer a este hermoso público que nos anima a estar encima del escenario, gracias por esos hermosos aplausos. Les quiero comentar que hemos traído esta noche un disco aniversario cumpliendo 50 años de los iracuntos. A ver, mostrales, Janice. Es un disco que se editó en la Argentina, y ahora se edita acá en Chile, todavía no está acá en Chile. Ya va a estar en un par de meses, ya va a estar en un mes. Conmemora los 50 años de los iracuntos. Todas esas hermosas canciones que hemos hecho durante 50 años están en ese disco. Así que, Janice, quiero que sea un hermoso recuerdo de esta hermosa noche. Bueno, ya en Brasil, Uruguay, Argentina está saliendo este mes. En Chile sale en marzo, por Leader Music. Así que 50 años. Le dé una trampita, Franco, porque son 55 años. Pero bueno, la compañía decidió poner 50 años, ¿no? Y hay 22... 22 canciones. Es que viste, cuando sos joven lo pones acá, y después cuando ves... 22 canciones que vamos a autografiar. Lo va a autografiar Franco. Con todos los muchachos acá al lado del escenario, a todos ellos que tengan el disco, le vamos a autografiar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahora, el show ya terminó, como dice nuestro amigo Roberto Carlos, que venimos de Brasil y Uruguay el mes pasado. El show ya terminó. Y ahora el más va a ser así como en familia, como dijimos en un comienzo. ¿De acuerdo? Depende de la energía que ustedes nos den. Si demuestran y acá arriba llega esa energía, así que está acostumbrado Chile a dar con esa fuerza, nosotros vamos a cantar hasta que las velas no ardan, pero depende de ustedes. ¿Está bien? Lo van a firmar los discos, maestro, todo. Después vamos a decir el precio y dónde lo vamos a firmar. Bueno. A ver esta canción, acá en Chile. Quiero escucharlos a todos, ¿eh? A ver, Carlos, usted también, por allá arriba. A ver, Carlos, usted también, por allá arriba. Tengo oscuridad en torno a mí. Yo vivaba el mundo, de los ojos tuyos, pero tú aquí ya no estarás. Solo por la calle te lo mejor. Y la gente no sonríe más. Yo no me voy triste, sin ningún mañana, todo el mundo viejo yo veré. Nadie me podrá dar el amor, con aquel caderno que dabas tú. Tengo como juventud, sin ningún hombre y me lo que aquí ya no estarás. O con aquel caderno que dabas tú. Nadie me podrá dar el amor, con aquel cabero quedaba el azul. Con tu juventud y el sol de la madre Tú aquí ya no estarás Ya no estarás Las radios de América no anunciaban Simplemente decían, no anunciaban el tema Decían, con ustedes los iracundos Sonaban así, mirá Calla, tú que conoces mi tragedia Amigo viejo de las veces No vuelvas hoy a recordarla Calla, que hoy mi pobre corazón Y lloraré todo, cada vez Es el que usas Yo sé muy bien que seguro No fue mi culpa el amor No fue mi culpa el amor Y en su encanto Y en su amor Yo sé muy bien que seguro No fue mi culpa el amor No fue mi culpa el amor Sí, eso es que no tiene su amor Casas, que conoces a la comedia Con que brasa el corazón De este pobre ¡Payaso! 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 Porque yo sé que no volverá Porque yo sé que no volverá Porque yo sé que no volverá Gracias Lota Vamos a agradecerle Agradecimientos antes de irnos Agradecerle a la persona que nos ha traído a Lota esta noche Sí, especialmente queremos agradecerle al alcalde Patricio Marchand Amigo de todos ustedes Y de hoy, amigo nuestro también ¿Dónde está Patricio? Acá arriba no se ve, pero sé que está por aquí ¿Se fue Patricio o no está? No está Patricio, no está Patricio ¿Dónde está Patricio? A ver Patricio ¿Dónde está Patricio? ¿Dónde está Patricio Marchand? No está Patricio No está Bueno, le vamos a dedicar esta canción a Patricio Esta canción que viene ahora ¿Eh? Le vamos a dedicar para que no bajen nunca los brazos Porque sé que es una nueva responsabilidad para él Esta canción que habla un poco Es un mensaje así de fe, de amor, de esperanza Para este nuevo mundo que va a cambiar a partir De este momento, seguramente Cuando ustedes canten con nosotros Este tema que ustedes conocen Y muchos han nacido con nuestras canciones Y dice así Y dice así A ver, la verdad, la nota arriba Salvaremos nuestro mundo Que girando más la vuelta En un clima de ternura y comprensión Naturales que luchemos Por un mundo mejor Y la fuerza que nos da La juventud La juventud La juventud La juventud La juventud La juventud De una sonrisa La mirada, una caricia Y el calvario De la vida pasará Naturales que nos llevó Por un mundo mejor Fue la fuerza que nos da Que rota La juventud La juventud La juventud La juventud La juventud De una papá La juventud La juventud La juventud El sol se ha quitado Y sentamos nuestras manos Que mañana se aproxima más y más Naturales que nos llevó Por un mundo mejor Con la fuerza que nos da La juventud La juventud La juventud La juventud La juventud La juventud Hace frío acá Hace frío por allá Hace calor entonces Como cuánto más o menos 20 grados 25 grados 30 grados tal vez 35 grados tal vez ¿Cuánto? ¡Claro que sí! ¡Qué calor de locos, nena! Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado El calor me socoja Me quiero mojar Hay 40 grados, nena Y yo voy a explotar Vamos para las olas Con algo en el agua Te quiero besar Hay 40 grados También en mi corazón Cuando son tenidos Por esa sensación Hoy no me alentan Como nunca por aquí Es fronza de locos El verano Con tu El calor de locos, nena Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado El calor me socoja Me quiero mojar Hay 40 grados De mis olores Flotantes Vamos para las olas Con algo en el agua Te quiero besar Hay 40 grados También en mi corazón Cuando son tenidos Y con esa sensación Y cuando la tarde Parque a veces te daré Todos mis carismos Como nunca te amaré Galgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgal ¡Gracias! 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 A ver, un aplauso para una canción más. ¡Gracias! Mirá que lindo, Jan, una más va a haber que hacer. A ver, un aplauso para dos canciones más. Ya me gustó más. Vamos a preguntar, a ver, por tres canciones más. ¡Gracias! El esbranco que mañana tocamos en Futillar, después en Osorno. No importa, hay que agradecer estos hermosos aplausos, Jan. Vamos por esas tres canciones más. Pero vamos a hacer una. Y no se olviden del disco. Nosotros no nos vamos a olvidar de las canciones, pero usted es del disco. Pero usted lo va a firmar, Frank. Por supuesto. Y vamos a presentar y le vamos a preguntar si van a firmar los discos. Que en Estados Unidos los vendemos a 50 dólares. En Brasil fueron como 50, 30... no, 45 reales. Reales, sí. En Uruguay... Es que acá no sé. No sé. Pero acá creo que 50 dólares, ¿cuánto sería el cambio acá? No, es mucho. Es mucho, Frank. Pero la firma de los Iracundo, todas, todas. Un disco que todavía no salió a la venta. 22 canciones. Pero tiene que ser un regalo. Un regalo, ¿cuánto es un regalo? Un kilo de carne vale 10 mil pesos. No sé cuánto es. Bueno. 10 mil pesos, entonces. 10 mil pesos. 10 mil pesos chilenos. Y vamos a firmar los discos. A ver, vamos a mostrarlo. Vamos a mostrarlo. No es poco, Frank. 10 mil pesos. Mire que la aduana... Cuatro. Le vamos a decir... Mirá qué disco. Vida Music. Acá está la firma de todos sus compañeros. Los primeros Iracundos, junto con ustedes, Franco. De todos los Iracundos. Está firmado por todos los Iracundos de bajo. Acá está la historia de los Iracundos. Acá está el disco, mirá. Mirá, 50 años. ¡50 años! Lo va a firmar. Lo va a firmar, maestro. No, no. De ninguna manera. Sí, acá estaremos. Lo vamos a vender acá abajo, porque es muy alto el escenario. ¿Lo va a firmar? Sí, claro. ¿En serio? Desde ya. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Vamos a presentar los Iracundos. Vamos a presentar los Iracundos. En la batería, el más jovencito de las Iracundos. No parece por la barba, viste. Por la barba que tiene. El más jovencito es de Uruguay, de Paisandú. De Paisandú, Uruguay. Ah, hablando de Paisandú. Si hay muchos que aprovechan a poner Paisandú, ¿no? Dicen Paisandú y disfrazan la cosa para robar por ahí. Bueno. De Paisandú, Uruguay. En la batería, el señor Pablo Pauletti. ¡Fuerte el aplauso! Tiene pinta de árabe. Pero no es árabe. Pero no es árabe. Lástima. No es una receta de pesos dólares. Bueno. De Paisandú, Uruguay, también. Le decimos java. Y se llama... En el bajo el señor... Javier Martínez Gutiérrez. ¡Fuerte el aplauso! El sobrino de Eduardo Franco. Tiene sangre iracunda desde que nació. Este señor que toca la segunda guitarra y pone todo su corazón para hacer los coros y para darle fuerza. Me estoy refiriendo de Paisandú, Uruguay, también al señor... ¡Adón Franco! ¿Contento de estar en Chile otra vez? Contento de estar de vuelta en Chile. Contento de estar de regreso acá a Lota. Así que... Feliz semana de los enamorados para todos y que hayan disfrutado de nuestra canción. Asalán. Legenda... Legendario. No hace falta que diga legendario. Cuando ven... Suporte, Maestro. Le voy a pedir un fuerte aplauso para esta... leyenda. El teclado del señor Rubén Aguilera ¡Fuerte el aplauso! ¿Contento? Sí, más de volver acá La última vez que estuvimos Estuvimos en la mina, abajo Es mejor acá arriba desde allá Gracias por todo lo que tienen Muy bello el parque Gracias ¡Fuerte el aplauso! ¿Qué puedo decir? Este pequeño gran gigante Creador de esta banda Cuando apenas tenía 15 años Tenía un sueño De formar una banda Yo creo que ni él Supuso que Iba a recorrer el mundo Y hoy Junto a él Todos nosotros Llevando la bandera muy alta Del último iracundo Que queda legítimo El fundador de los iracundos La primera guitarra histórica De los iracundos Compositor con su hermano ¡Fuerte el aplauso para León! ¡Guanardo Franco! La primera guitarra histórica de los iracundos ¡Fuerte el aplauso para León! ¡Fuerte el aplauso para León! Y atención Está auspiciando su guitarra Que en Inglaterra La están haciendo Con la marca de él León y Custon la quintera de Ony Puso que está entrenando en Chile vamos a presentar a nuestro sonidista estudió en Francia fue sonidista de muchos grandes de la música europea ni de Inglaterra ni hablar, esto ha pasado con casi todos lo hemos conocido nos ha gustado y se ha enamorado de la música de los iracundos porque dijo que la conocía desde chico claro, si es chileno y vivía en Francia me estoy refiriendo a nuestro ingeniero de sonido el señor Rodrigo Zamorano quiero un fuerte aplauso para nuestro cantante Gianni Piveta fuerte aplauso para el cantante Cochina Junta gracias Adán yo quiero compartir estos aplausos con un querido amigo que nos representa acá en Chile desde hace algunos años podrá tener algún defecto podrá ser desprolijo en algunas cosas pero le pone el corazón y tiene grabado en su piel el nombre de los iracundos nuestro representante en todo el territorio de Chile señor Flavio Monsalve Impacto Producciones fuerte aplauso a Tamara, a Leti a todos los chicos a Rosanita también por el aguante por ahí anda a ver todo ¡Gracias! 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 que el alma hace ganar al corazón. ¡Chao, Blonta! Ahora sí nos vamos. Muchas gracias. Usted prometió tres canciones, Franca. Y falta una. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí. Porque nosotros no seríamos absolutamente nadie sin ustedes. Muchísimas gracias, en serio, a todos y a cada uno de ustedes. Gracias Chile, gracias Blonta. Le vamos a dejar un mensaje antes de irnos. Vamos a estar allá abajo firmando los discos, todos los discos, ¿no es cierto, maestro? Vamos a firmar los discos allá abajo. Pero le queremos dejar un mensaje antes de irnos. No bajen nunca los brazos. Le podemos decir que no bajen nunca los brazos. A pesar de todo lo que estén viviendo a diario. Es un desafío en la vida. A veces nos ponen piedra en el camino. Tenemos que quitarla una a una. Pero no bajemos los brazos. Porque esta vida le corresponde a cada uno de ustedes por derecho propio. Porque cada uno de ustedes, como nosotros, tenemos la obligación y el derecho propio en esta vida de ser los únicos y los verdaderos triunfadores. Por el saco sobre el hombro. Por el saco sobre el hombro. Por el saco sobre el hombro. El saludo. Por el saco sobre el hombro. Por el saco sobre el hombro. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Y seguiré buscando felicidad Porque en alguna esquina la encontra Un risaco todo el mundo Voy cruzando la ciudad Uno más que nos queda de nada El amor siempre da Casi en parques de muchos años Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor A ver todos Yo quiero ser un triunfador ¿De qué Chile? De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador ¿De qué nota? ¡Claro que sí! Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor A ver cómo va acá Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y comienza Radio Matías Muy buenas noches Bienvenido a la Comuna de Notas Bueno, lo irá a punto Unito en la música Tradiciones por lo demás ¿Qué le pareció el agradecimiento del público? Y a ver una trayectoria Una música que nos va a ser más Por lo irá a punto Bueno, sí La verdad que tenemos que agradecer A todo este hermoso público Que nos ha acompañado hoy Y sí Gracias a las hermosas canciones Que nos ha dejado Franco Estamos desde hace 50 años Con todo este hermoso público ¿Hay una nueva producción Que ya la están trabajando ¿Va a salir a la venta en marzo? ¿No nos contan? Sí, casualmente Este disco que les muestro ahora Se va a editar acá en Chile Ya fue en Argentina Refleja en los 50 años de los iracundos Con las mejores canciones del grupo Gracias Ahora es la TV Nota Ya, bueno Buenas noches Soy de TV Nota Comunicaciones Y necesito saber Que me cuenten un poco Sobre el grupo ¿Cierto? ¿Y cuántos son los integrantes? Los integrantes Siempre fuimos 6 personas Cuentos un poco más De tu grupo ¿Cuántos son los integrantes? Bueno A medida que Estuvimos supliendo Los integrantes Que ya no están Fueron integrantes Que son de la misma ciudad De nosotros De País Andúr, Uruguay Hasta ahora Nos están acompañando ¿No? ¿Qué otra cosa Que puedo contar Son los músicos De allá De País Andúr, Uruguay? ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto salen Y hoy El ciracundo? El ciracundo Tiene ya un poco Más de 50 años Este Y esta formación Uno más Unos menos Ya lleva Más de 16 años ¿Después de luta Cuál es el itinerario ¿Cuál es el itinerario Que tienen ustedes? Bueno Yo la verdad No lo tengo muy claro Pero a ver Bueno Yo le voy a decir El itinerario Que queda para los ciracundos La verdad Que este Decirle que Mucha emoción Esta noche En el escenario De luta Primero Con todos ustedes La gente De Chile Siempre el calor Que uno Recibe Se lo lleva Muy Impregnado En la piel Y en el corazón El recibimiento Es maravilloso Como nos pasa En las tres Américas Pero con Chile Hay un matrimonio Un amor especial Así que bueno Si Este Le vamos a decir Que vamos a terminar Nuestra gira en Chile El 25 De febrero Vamos a tocar En En Uruguay El primero de marzo El 6 de marzo Estamos en Argentina Eh Les va a parecer raro Pero son días de semana Pero bueno A veces son fiestas En los países No es cierto Vamos a tocar En el 6 de marzo En Argentina En Misiones El El 9 Vamos a estar En Rosario Eh Santa Fe El 10 En Paraná Entre Ríos Eh El El 17 Vamos a estar En Bolivia Hasta el 24 El 27 Nos vamos a una gira Por Europa Por un mes y medio Vamos a estar En En España Italia Y No me acuerdo Otro país Y Bueno No recuerdo Muy Hay algunas pequeñas Fechas intermedias Creo que septiembre Es Chile Pero no estamos seguros Si En Junio Es Estados Unidos Y en noviembre Se ha confirmado Con Con Contrato firmado En Guatemala Una gira de un mes También Una gira nacional Pero pueden entrar Para saber bien A veces no está actualizada Porque uno está de gira en gira Pero www.losiracundos.org O losiracundos.net En nuestra página web Donde está todo el generario De los países Que vamos a recorrer A través De este año El 2013 Bien ¿Qué saludo Le daría Toda la comuna de Lota En el día del amor? Lota es un lugar muy especial Un lugar que Cada vez que venimos Nos vamos imprenados de amor Como lo dije en un comienzo Lota es un lugar Especial en Chile Ojalá Ojalá Cada vez que vengamos Sea el mismo recibimiento Con tanto amor Con tanto cariño En este caso El alcalde De Este Nos ha tratado Maravillosamente bien Yo lo quise invitar Al escenario Para que viniera Este Para que Nos conociéramos En el escenario Y viera su público Desde arriba A la A la comuna de Lota Pero Bueno No pudo ser En esta oportunidad Posiblemente Pudo ser en otra Pero Un público maravilloso El de Lota Nos vamos Siempre nos vamos Con un buen recuerdo Y siempre queda en el corazón Y seguimos hablando Mañana vamos a estar En Frutillar Pasado en Osorno Y siempre en la ruta Vamos hablando de Lota De como cantar De que lindo Que bien organizado todo En esta oportunidad La verdad que es la primera vez Con tanta organización Seguramente El alcalde Sabe hacer las cosas Muy bien Y para terminar Por Tele Lota Un saludo Bueno A ver Franco Usted Un saludo Para Tele Lota Bueno Por supuesto A Tele Lota Este agradecimiento De esta entrevista Y Bueno Les va a brindar Las imágenes Del show de hoy Seguramente Lo único que me resta Es agradecer A toda la prensa Y especialmente A ustedes Esta entrevista De esta noche Así que será Hasta una próxima vez Que sé que la va a ver Bueno Muchas gracias A Tele Lota A través de ustedes A todos los medios De Chile Toda la prensa Toda la televisión La radio Que sabemos Que nosotros nos vamos Pero que siguen Difundiendo nuestras canciones Que siguen llegando A los hogares A través de Todas las radio Y todos los medios Sin distinción Ni raza ni religión Pero nosotros Siempre estamos En los hogares De todo Chile Y las tres Américas Y somos parte De la familia De las tres Américas Especialmente Chile Que como dije En un comienzo Es como un matrimonio Entre Chile Y Uruguay A través de nuestras canciones Porque Puerto Montt La canción que hizo El hermano de Leonardo Ha quedado impresa En el corazón De las tres Américas Así que bueno A través de todos los medios Me he agradecido Para que sigan difundiendo Nuestras canciones Y sigamos en contacto Con toda la comuna De Lota también Tú puedes ver nuestro canal Por la señora De Lota www.teveloca.com Bueno Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno Muchas gracias Gracias